La participación de las féminas en la defensa, encargos políticos y de dirección, el papel protagónico en la batalla económica y la lucha contra la violencia de género, fueron algunos temas tratados en la Asamblea Municipal Onceno Congreso de la Federación de Mujeres Cubanas, presidida por los miembros del buro político Teresa Amarelle Boué y José Ramón Montiagudo Ruiz, realizada en el municipio Tercer Frente en Santiago de Cuba. La Federación respalda a la mujer y la mujer está en todos los aspectos sociales, está en todos los centros de trabajo ocupando diversos cargos y ejerciendo diferentes labores a las que ninguna en nuestro país se le ha dicho no puede ocupar porque es una mujer y eso es un logro de la Federación de Mujeres Cubanas. Sin un buen funcionamiento no es posible lograr todas las tareas que la Federación tiene como uno de los objetivos esenciales desde su fundación. Las delegadas pertenecientes a todos los sectores de la sociedad evaluaron el trabajo desarrollado de la organización de los últimos cinco años con énfasis en mejorar la labor de las casas de orientación a la mujer y la familia, al enfrentamiento a las indisciplinas sociales y la participación en la producción de alimentos, programa priorizado de la revolución. El trabajo ese que queremos de la Federación y el que es, como tú bien dices, el de todos los días, es el que no se ve así en grupos de mujeres pero que en lo individual lo sentimos porque la acompañamos para que tenga empleo, porque la acompañamos en la educación de las hijas y los hijos, porque estamos al tanto de que se hagan el autoexamen de mama para que no nos vaya a sorprender el cáncer de mama. Las mujeres tenemos muchas motivaciones para continuar ejerciendo esta función y que nuestra delegación y nuestro bloque sea uno de los mejores a nivel municipal. Tenemos patios de referencia con varios programas, es decir, subprogramas de la agricultura que es un llamado de nuestra revolución por lo que está viviendo nuestra patria. Señora, hay que sembrar. 29 mujeres fueron elegidas para integrar el comité municipal y ratificada como secretaria general a Bertina Felipe Castro. Emir Urquiza y Bárbara Arochecuadro, Canal Cubano de Noticias.